Cierto es, abrazo tu cuerpo y siento el latido de tu corazón, que me invita a detener el tiempo junto a ti, con mi cara en tu pecho, deteniendo el tiempo ese hermoso momento. Cierto es, que este amor me detiene a escuchar el cantar de los pájaros de mi jardín, y al acariciar las rosas con mi mano, acaricio tu cara, sabiendo que en este instante soy solo para ti. Cierto es, que camino a tu lado, con tus carizas tiernas, que sin parar me transmiten fuerza, con lo que me siento cabalgar en un unicornio blanco y negro, y logro encontrar una dimensión desconocida, pero elemental, para confirmar mi amor por ti, querido mío. Cierto es, que siento un placer delitante, y a la vez rejuvenecedor, lleno de dicha, con lluvia clara, que ya en mí entró ese pensamiento, y puede saber a dónde nos lleva. Cierto es, deseo, lo necesito, para regresar a mi lecho, llegar a ti, a la cúspide de mis sentidos, para así luego abrir mis ojos y saberte atrapado en mis sueños mágicos, amor mío, junto a aquel unicornio que guía, nuestro amor querido mío. Cierto es, deseo, lo necesito, lo necesito.